Alerta amarilla en nuestra provincia por la situación climática y les vamos a poner a continuación para que ustedes vean, miren lo que tenemos acá en pantalla, imágenes que han sido registradas por los vecinos. Esto es Burrullaco, Burrullaco, perdón, y ha generado bastante susto, podemos decir, entre los pobladores de la zona, porque no entendían bien de qué se trataba este fenómeno, aparentemente esto es polvo suspendido, que es lo que habría generado esta situación. Nos informan también desde la Dirección de Defensa Civil que hubo algunas caídas de árboles también, pero en la zona de la capital se están haciendo los relevamientos en estos momentos, pero vamos a consultar qué es lo que está pasando en este caso, ahí estamos viendo, esto es la ramada de abajo, miren ustedes, estas son las imágenes y videos que nos han mandado los vecinos y también la gente de Defensa Civil con quien vamos a conversar ahora, a continuación. Estamos con Ramón Invert, que es el subdirector del área de Defensa Civil de la provincia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Queríamos más que nada despejar las dudas respecto de esto que estamos viendo nosotros en pantalla ahora, este video, es la zona de la ramada de abajo, ¿no? Sí, eso es filmado por gente que tenemos ahí que continuamente también estamos en contacto y bueno, nos envío por ahí algunas novedades cuando de repente hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que se veía a la mañana fue un frente, digamos, de viento y obviamente de velocidad a través de la alerta amarilla que estábamos y que ingresó, por diferencia de presión, se vio de esta forma, digamos. Se creía que era polvillo en suspensión, pero no, en realidad eran nubes y con, digamos, con lápagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunos puntos. 80 kilómetros. Esto trajo acompañado algunas caídas de árboles, todos, pero no tenemos incidencia, digamos, con respecto a que haya habido algún daño material que haya ingresado a nuestra línea de emergencia y a través del relevamiento que se hizo, ¿no? Con la gente de la ramada, de Burillacu y con la gente de policía también que siempre se trabaja a nivel operativo. Ajá. Bueno, ¿y nos puede contar qué reportes hay en general sobre la situación en la provincia? Mira, al momento la alerta que teníamos que vos mencionaste al comienzo, la alerta ya se disparó para lo que es la zona noreste, digamos, del país. Sí. Por lo tanto creo que ya se levantó, porque ya pasó esto a la mañana, fue 9.35, 9.30. Sí. También tuvimos algunas precipitaciones intensas en lo que fue el sur de la provincia, en Concepción, que llovió persistentemente, y en la parte de Simoca, donde los registros nos están dando la mayor cantidad, digamos, de lluvia que hay en Simoca, con aproximadamente 21 milímetros, desde las 9 y media hasta las 11 de la mañana, hasta las 10 y media de la mañana. Ajá. Por lo demás, obviamente caídas de árboles y detendido eléctrico de cable en San Miguel, pero no, digamos, no resiste gravedad. Claro, claro. Lo ofendiendo también municipalidad y a través de lo que la gente de Eder y de Telefonía. Ajá. Pero bueno, esto es, en realidad, la gente de Bombero también lo vio con mucha preocupación en burluya, puesto que mostraste vos. Sí, que lo tenemos ahora en pantalla justamente. Sí, sí, porque pensaban también que era como tierra, ¿no? O sea, pensaban que era tierra en suspensión, y bueno, pero era en realidad nubes que formó ese frente, amenazante, la verdad. Claro, uno lo ve en imágenes y la verdad que es muy llamativo, ¿no? Hasta miedo da. Sí, sí, es algo atípico. Atípico. Porque de repente lo vimos también algo similar, vimos hace, no sé si te recuerdas, hace unas semanas atrás, en Tapil Valle con una tromba, como si fuese un tornado que afectó un solo lugar en Tapil Valle. Sí, claro. Sí, bueno, a Dios gracias no redujo más que como un fenómeno climático y no tuvo consecuencias. Claro, estas nubes que estamos viendo y todo esto ya se disipó. Sí, sí, ya se disipó. Sí. Fue a 9,935 aproximadamente, pero bueno, trajo, acompañado a algunos vientos, como te digo, que a Dios gracias no hubo sedimentar ni daños materiales ni, digamos, individuales. Sí, y el registro de lluvia acá en Capital fue menor, ¿no? Sí, sí, fue mucho menor. Claro. El registro más alto que tengo hasta el momento, como te digo, el Simoca, con 21 milímetros, que se lo vio también en el radar, el radar de Termas, que utilizamos mucho para, digamos, para saber exactamente el momento en donde se están produciendo así eventos graves, digamos, de precipitación o de granizo. Sí. Nos mostraba que la parte sur de Simoca, la parte también de Concepción, la Cocha, que había ingresado por ahí este frente y había, digamos, no había dado bastantes milímetros, ¿no?, de vercaídos. Bien, 21 milímetros que se pudo medir a través de lo que están midiendo también las redes de Estación Metrológica, vecino de Estación Experimental, que es una gran ayuda a los hechos, al respecto también de saber cómo se va envolviendo el fenómeno, ¿no? Bien, bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo por este contacto, por la explicación, por la aclaración, que había algunas dudas también respecto de qué eran estas imágenes y estas fotos que estaban circulando ya por todos los teléfonos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Muy bien, estábamos hablando con el subdirector de Defensa Civil y nos explicaba qué era esto que veíamos en pantalla, imágenes tomadas por alguno de los vecinos que llegaron acá a nuestro diario y que se trataba de nubes muy bajas, ¿no? Pero claro, el color, el polvo suspendido y esta situación generó cierta preocupación en esta situación.